¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Hoy el Señor se dirige a la gente y les dice, Esta generación malvada pide una señal, pero no le será dada otra que la del profeta Jonás. Y la reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. El primero de estos dos ejemplos se refiere al pasaje cuando los ninivitas, orgullosos paganos, hicieron penitencia y se convirtieron de su mala vida por la predicación de Jonás, que anunciaba un castigo de parte de Dios. El segundo se refiere a la reina del mediodía o de Zabá. Ella vino desde muy lejos para ver y consultar a Salomón, y se tornó a su tierra asombrada de lo que había visto y oído. Y el Señor termina diciendo, Aquí hay algo más que Salomón y más que Jonás. Y a pesar de eso los judíos no han querido creer. Por eso no tendrán excusa en el día del juicio. Ahora podemos ver, hermanos, cómo es nuestra postura ante el Señor. También nosotros muchas veces dudamos de Dios, a pesar de todos los signos y verdaderos milagros que Él ha obrado en la vida de cada uno de nosotros. Y es porque muchas veces no somos conscientes de esa intervención divina. Esperamos milagros espectaculares, y no nos damos cuenta de la infinita misericordia que Dios tiene día a día al velar sobre nosotros con su providencia. ¿Cuántas veces nos ha librado de peligros del cuerpo o del alma? ¿Con cuánto amor y solicitud nos cuida y nos guía cada día? ¿Cuántas veces nos ha solucionado problemas que nosotros creíamos insuperables? ¿Cómo dispone siempre las cosas para nuestro mayor bien y provecho? Pero tristemente los hombres muy pocas veces sabemos agradecer esos beneficios o tan siquiera verlos. Podemos preguntarnos, ¿alguna vez se ha agradecido a Dios el don de la fe? ¿Por qué hubiéramos podido nacer en una familia o un país pagano, no haber conocido a Jesucristo, no haber sido bautizados? A veces agradecemos a Dios por el pan material, porque sabemos que hay muchas personas en el mundo que pasan hambre, y eso está muy bien y debemos hacerlo con frecuencia. Pero más importante que el cuerpo es el alma. ¿Cuántas personas hay que no conocen a Dios o que no creen en Él? ¿Cuántos que no tienen la posibilidad de recibir los sacramentos como la tenemos nosotros y muchas veces no los valoramos? Hoy el Señor nos hace una invitación a que a la luz de sus beneficios aumentemos nuestra entrega a Él, nuestro agradecimiento. La vida de María, nuestra madre, fue un continuo canto de gratitud. Lo vemos en el Magnificat, todo él un himno de alabanza a Dios por los beneficios sobrados en ella. Te invito a que en un rato de oración, a solas con el Señor, hagas una lista y anotes una por una todas aquellas cosas por las que crees que le debes dar gracias a Dios. Eso te ayudará mucho a valorar más lo que tienes y has recibido, te librará de muchas depresiones y ansiedades, te dará un corazón más agradecido y aumentará tu amor y confianza en el Señor. Y si Dios te ha amado tanto y ha pensado en ti desde antes que existieras, ¿te va a abandonar ahora que lo buscas con amor? Todo lo tuyo le interesa especialmente. Créelo, y que a la luz de las maravillas sobradas por Dios en tu vida, puedas adquirir una confianza ilimitada en su amor y en su misericordia y saber que Él nunca te abandonará. Que también tu vida, como la de María, sea un continuo canto de alabanza.